Y seguramente, Alejandro, el balance muy positivo de esta convocatoria turística de la provincia de Santa Fe, porque significó también un gran desafío que te transmitió seguramente el propio gobernador Omar Perotti, ¿no? Sí, efectivamente, Martínez, fue un gran desafío poner como política de Estado al turismo en la provincia de Santa Fe. El gobernador consideraba que era uno de los motores económicos importantes que teníamos que poner en funcionamiento en nuestra provincia. Ya lo tenían y funcionando muy bien entre ríos, lo tenía Corrientes, lo tenía Córdoba como una gran potencia, provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero como un emergente muy bueno, de ejemplo a seguir, con el tema del motoshipi que habían traído, el turismo termal. Y claro, Santa Fe teniendo la segunda ciudad más importante de la República Argentina, la vera del río Paraná, teniendo la ciudad capital fantástica que tiene con la historia jesuítica, con la historia de lo que es Callastá, con todas las bellezas naturales que tenemos a la orilla del río Paraná, con el Jaucanigás, con las lagunas. La verdad que no se entendía por qué no teníamos un lugar como en otros ámbitos económicos en los cuales la provincia, siendo una de las más importantes de la Argentina, siempre disputa entre los principales lugares. Y con una gran inversión que han hecho desde el sector privado, porque tiene una hotelería de primer nivel, también en la convocatoria gastronómica, la gama de servicios que prestigia a cada convocatoria turística. Claro, tenemos una gran infraestructura que estaba pensado en principio más para lo corporativo en las grandes ciudades, pero que tiene casino, como bien decís, que tiene oferta cultural, gastronómica, de espectáculos, deportiva, en todos los órdenes del quehacer que tenga que ver o vinculados al turismo, el turismo de reuniones, de empresarial, el turismo académico, el de salud mismo, porque tenemos muy buenos profesionales que prestan sus servicios aquí, que incluso vienen de diferentes lugares del mundo y de la región sudamericana a operarse o hacer tratamientos a la provincia de Santa Fe. Digo, ninguno de esos puntos había sido puesto dentro de una política de Estado estratégica de desarrollo. Y en ese sentido, no solamente necesitábamos de la visión del gobernador, que por cierto la tuvo, fue el primero que la tuvo y lo dimensionó. El primer ministro que llegó del Gabinete Nacional a la provincia de Santa Fe fue Matías Lámez. Marcando un poco lo que quería el gobernador poner como prueba, hoy estamos entre los 10 destinos más elegidos de la República Argentina, pero te decía, no solamente hay una visión del gobernador, sino también de toda la clase política, porque articulamos con Emilio Jatón en la Intendencia de Santa Fe, con Pablo Havkin en Rosario, con el socialismo en términos generales y en la legislatura. Algo no menor también que lo escuché a Matías Lámez cuando estuvo aquí en Santa Fe y después se cruzó y fue a Paraná, Entre Ríos. Una puesta en escena también de tipo regional, una convocatoria de tipo regional, integrando el ámbito de la región centro. Es decir que esa integración no solamente se dé en el movimiento económico, en los objetivos de crecimiento, sino también en el turismo, ¿verdad? Por eso hay un balance del verano que seguramente ya lo tenés debidamente evaluado. Sí, como te decía anteriormente, llegaron casi 200.000 personas en casi 50 días y por primera vez podemos decir que entraron esa cantidad de turistas porque tenemos trazabilidad por esto del COVID. Sabemos de dónde vienen y a dónde van. Y ahí es cuando empezamos a mensurar desde el punto de vista económico. Son datos realmente medibles, ¿no? Exactamente. A ver, estos 50.000 visitantes que llegaron en Carnaval, que lo queremos repetir en Semana Santa, 50.000 visitantes, según estadísticas, que llegaron a la provincia de Santa Fe viniendo de otros lugares de la Argentina. Estuvieron cuatro días. Que hayan gastado 2.500 pesos por persona, por día, en todo concepto, alojamiento, movilidad, para tomar un número, ¿no? 2.500 pesos por 50.000, por cuatro días, eso te da una suma cercana a los 500 millones de pesos. Vos bien dijiste que la provincia de Santa Fe toda tiene muchos atractivos, lo que hace a su rica historia en este escenario aquí que nos tenemos alrededor, pero hay algo que nos caracteriza a los santafesinos, que es la buena cerveza y la buena gastronomía. Por eso los invito a que sigamos disfrutando nuestro día aquí en la ciudad de Santa Fe, transmitiendo esta convocatoria de disfrutar en familia.